Una tarde gris me metí a una cantina Para echarme un trago y calmar mi dolor Pero el cantinero me dijo enseguida Nunca andes tomando por un mal amor Mire amigo escuche le doy un consejo Nunca ande llorando por una mujer Yo también viví la experiencia hace tiempo Y sentí morirme cuando se me fue Para que sufrir Para que llorar Si como el dinero también los amores Vienen y van Para que sufrir Para que llorar Si como el dinero también los amores Vienen y van Andaba muy mal Triste y desesperado Por eso es que quise embriagarme en licor A calmar la pena que traía en el pecho Y sanar un poco mi corazón Me puse a pensar Me puse a pensar En los sabios consejos Los que el cantinero Allí mismo me dio Y empecé a sacar Esa ingrata del alma También arrancarla Para que sufrir Para que sufrir Para que sufrir Para que llorar Si como el dinero también los amores Vienen y van Para que sufrir Para que sufrir Para que llorar Si como el dinero también los amores Vienen y van Para que sufrir Por así como el dinero también los amores